Con el patrocinio de Titan Intercontinental, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Usted puede enviar y recibir dinero de manera segura, ágil y oportuna. Hoy, Roy Barreras, el sí o el no, la encrucijada del alma. Roy Barreras estudió Medicina y Cirugía en la Universidad Nacional de Colombia. Realizó estudios de posgrado en Sociología y Administración en la Universidad del Valle. Estudió Derecho Público en la Universidad del Externado. Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid. Y maestría en Derecho en la Universidad del Rosario y en Literatura Hispanoamericana en la Universidad de Barcelona. Es actualmente senador de la República de Colombia, miembro de la delegación del gobierno en la mesa de negociación con la guerrilla de las FARC en Cuba. Es codirector del Partido de la U. Mañana, 2 de octubre, las y los colombianos tenemos una cita con la democracia para votar por el sí o por el no en el plebiscito que definirá por completo el acuerdo entre la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional que busca el fin del conflicto entre las partes. Hoy, en el Ágora, un lugar de encuentro, presentamos los últimos detalles para que usted reconfirme su decisión de votar por el sí o por el no. Muy buenas noches, amigas y amigos. Buenas noches, Ángela, a los televidentes del Ágora. Es un placer estar aquí en esta semana definitiva, en esta semana a pocas horas de que los colombianos decidan el destino de la patria en las urnas el próximo domingo. Roy, usted estuvo en La Habana. Usted estuvo con algunos de los guerrilleros de las FARC. ¿Qué tipo de personas son? Bueno, con todo el secretariado de las FARC tuvimos que compartir en esa especie de inmersión de los últimos meses del proceso. Y yo diría que en su pregunta está la respuesta, porque usted dice qué clase de personas son, lo que significa que para empezar son personas. Y yo les contaba ahora fuera de las cámaras que quizá lo más duro es entender que cuando usted nunca ha visto un guerrillero, sino en la televisión, relacionado con todo el dolor y la crueldad y la muerte, porque la guerra es cruel, pues es apenas obvio que tenga la sensación de que son personas muy duras y solamente se les ve el mal relacionado con la historia de la guerra. Pero como usted no puede conversar ni dialogar con monstruos, ni con bestias, ni con fieras, que es como se les llamó durante tanto tiempo, pues tiene que descubrir al ser humano que hay al otro lado para poder hablar entre personas. Hay seres humanos allá equivocados, seres humanos que han cometido tropelías enormes, seres humanos que han causado mucho dolor y que también han sufrido mucho dolor, que son colombianos y que en últimas tomaron en buena hora la decisión de abandonar la violencia para siempre, para poder caminar pacíficamente con el resto de los compatriotas en la construcción de Colombia. Ojalá los colombianos le den un chancecito a la paz. ¿Usted se sentiría cómodo sentado al lado de un guerrillero en el Congreso de la República y cree que ellos le aportarían algo al país? Nunca me he sentido cómodo, Ángela, viendo en estas décadas, como tantos colombianos, las imágenes de los soldados mutilados por las minas antipersona, de los soldados muertos en la guerra, volados en pedazos en las estaciones de policía, secuestrados, las pescas milagrosas. Nunca me he sentido cómodo con la guerra, claro que me siento más cómodo con la paz, eso es lo de menos. Esto no se trata de la suerte de 10 personas que vayan o no al Congreso, eso es lo que menos importa. Se trata de la suerte de 47 millones de colombianos de un país en paz. Claro que yo prefiero que estén allí, como está Navarro, como estuvo Petro, como está el señor Eber Bustamante, exguerrillero que está en la lista de Uribe, el Centro Democrático, pues opinando, pidiendo la palabra, dando ideas, haciendo debates, opinando diferente, porque estamos en desacuerdo en todo, con el modelo económico de las FARC, por ejemplo. Prefiero que estén allá levantando la mano que levantando el fusil contra los campesinos colombianos, prefiero que estén hablando que matando, por supuesto que es mejor la paz que la guerra y es mejor la participación política que la violencia armada, de manera que sí, me parece que es un buen negocio para Colombia cambiar la guerra por la participación en el Congreso. ¿Pero usted cree que estas personas le aportarían algo al país? Bueno, si dejan la guerra para siempre le aportan nada menos que la paz, nada menos que abandonar los fusiles para siempre con un sistema de verificación de Naciones Unidas respaldado por una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobada por unanimidad. Eso nunca había pasado en un proceso de paz en Colombia. Los colombianos tendremos la certeza de que de verdad habrá un desarme con una condición. Eso es si los colombianos el próximo domingo le dicen que sí, porque como es obvio, si los colombianos dijeran que no, pues seguimos en lo que tenemos hace 50 años y ellos no se van a desarmar. Es decir, el voto de cada colombiano, y eso es una cosa muy bella e histórica, el domingo es el que desarma a las FARC. Si usted quiere desarmar a las FARC, usted vota sí y las FARC empiezan a moverse para dejar las armas con el sistema de Naciones Unidas. Si usted quiere que siga lo mismo que tenemos y sigan con armas y además violentamente, pues si usted vota no, para que sigamos en lo mismo que hemos conocido. ¿Qué posibilidades hay de que si se vota el no, se vuelvan otra vez a sentarse a renegociar los acuerdos? Ninguna, ninguna. Esa es una mentira. ¿Cómo se puede? Porque eso es lo que dicen algunos de los que apoyan el no. No, esa es una mentira. Que vuelven otra vez a sentarse a renegociar los puntos en los cuales no estuvieron de acuerdo. ¿Quiénes se van a sentar? Ellos. No, es falso, no es cierto, es mentira. No habrá renegociación, entre otras cosas, porque por respeto a las mayorías, como el plebiscito es en serio, la Corte Constitucional además determinó que lo que decidan los colombianos es una orden. Si gana el sí, las FARC se desarmarán por orden de los colombianos y el presidente tendrá que implementar los acuerdos. Si gana el no, la orden de los colombianos será que las FARC no se desarmen y el presidente tiene que declarar fracasado el proceso de paz, rechazado por los colombianos, negado. No va a haber renegociación. Quizá dentro de 10 años y otros 20 mil muertos, otro gobierno vuelva a intentar otro proceso, a ver si le va mejor. Lo dudo. No dejemos pasar esta oportunidad, no nos dejemos engañar con esos ánimos dilatorios, es una trampa. Démosle la oportunidad a la paz, la tenemos ahí a cuatro días. Digámosle que sí, ensayémosla, hemos ensayado la guerra. ¿Por qué cree usted que Uribe decidió ir en contra del proceso de paz, diciéndole además al país que sí se va a renegociar la paz después de que ellos decidan el no? Me parece muy doloroso ver a un líder tan importante como el expresidente Uribe al lado de Andrés Pastrana, jugados ambos por el no. A Andrés Pastrana los colombianos le dieron un mandato por la paz y le dieron todo lo que pidió y fracasó en el Caguán. Es el que menos autoridad moral tiene para estar en contra de la paz. El expresidente Uribe intentó la paz muchas veces, se le olvida, liberó a Granda, liberó a cientos de guerrilleros con total impunidad. Le firmó el indulto al M-19 con cero cárcel. En el 2003 propuso curules a dedo. Nunca sometió el pacto de ralito a ningún plebiscito. Firmó la paz con los paras de espaldas a los colombianos, esa es la verdad. Y ahora no le gusta esta paz, eso me parece triste. Y se ha opuesto de todas las maneras. Y el último invento para engañar a la gente el domingo es que si la gente vota no, se va a renegociar. ¿Cuándo? No va a ocurrir. Si los colombianos votan sí, las FARC se van a desarmar. Si los colombianos votan no, pues querrá decir que quieren que sigan armadas. Esa es la decisión del próximo domingo. ¿Cuál es la razón para que el presidente Uribe, usted que lo conoce, yo creo que es la misma razón de unos grandes líderes, Ángela, en la historia que se ensobervecen y ya pierden el contacto con la realidad porque le pasó a grandes hombres de la historia, le pasó a Bolívar, que en los últimos tiempos intentó inclusive ser dictador, le pasó a Napoleón, que intentó recuperar el poder en su gobierno de los 100 días. Yo creo que el expresidente Uribe está enfermo por el poder, por gobernar y su bandera es esa, el enemigo. Entonces, él cree que si desaparece el enemigo, si ya no hay más FARC, él se queda sin bandera. Y no es así, ese hombre le puede aportar mucho a Colombia. Ojalá, ojalá, nos ayudara a construir la paz desde la seguridad. Mucho le debemos a la recuperación de la seguridad. Pero, Ángela, usted y yo, yo no sé si usted, pero yo sí le di mi voto y le di mi confianza al expresidente Uribe durante varios años. Es más, le dimos el mando sobre 500 mil hombres y mujeres, soldados, policías y 27 billones al año de presupuesto y todas las leyes que necesitó, inclusive la reelección, para que acabara con las FARC no pudimos, no pudo. Ahora estamos acabando con las FARC como guerrilla, con la pureza del voto del domingo. Las señoras pacíficas, desarmadas, los jóvenes entusiastas que quieren mejor país, con ese voto acaban con las FARC como guerrilla para que hagan tránsito a la legalidad. Si querían acabar con las FARC, sí se puede a través del diálogo, si los colombianos le dan la bendición a eso el próximo domingo. Muy importante, Roy. Vamos a hacer una pausa para comerciales y ya regresamos. Visiten a Chira, uno de los 10 finalistas en el 2016 de los Premios Mundiales de Hábitat reconocida internacionalmente como Mejor Práctica. Conozca el baño seco y compostero, la cocina solar, la fuente de la Pachamama. Asista a una velada a la luz de la luna. Piérdase en el laberinto. Vea cómo funciona una bici ducha. Aprenda cómo se hace el papel hecho a mano y los juguetes de desecho reciclados. Disfrute de una noche en familia en la ecualdea. Conozca los proyectos productivos que constituyen la columna vertebral de esta ecualdea de mujeres. Saboree los mejores platos vallecaucanos. Haga sus reservaciones con anterioridad. Atendemos congresos, grupos y colegios. Visite nuestra página web www.nachirarrayalcentroecualdea.org Corregimiento del Bolo Alizala, a pocos metros del Parador, Alaska. Teléfono 883-7855-316-225-5349 y 316-320-9470. La Asociación de Mujeres Cabeza de Familia apoya, capacita y educa en la formación para el trabajo a la mujer y su familia con seminarios, cursos y talleres, gastronomía, educación ambiental, asesorías jurídicas y psicológicas. Carrera cuarta número 576, teléfonos 881-1484, 311-728-1952, 314-718-6942. Asomucafcali.com ¿Presenta pérdida de cabello, caspa, hongos e infecciones? Pilus Clon es la solución. Informes y ventas en Cali al 371-8980. Muy buenas noches, muy buenas noches, senador Roy Barrera, uno de los negociadores de esta paz que está anhelando tanto el país. Cuéntenos, ¿usted por qué llegó a ser un negociador tan importante para el gobierno en La Habana? Gracias, Poncho. Un saludo a los televidentes. Bueno, nosotros veníamos trabajando en la construcción de la paz desde el gobierno Uribe. El país no lo sabía. Tuvimos inclusive reuniones con el propio Álvaro Leiva, a instancias del presidente Uribe, a propósito de lo que se llamó entonces el intercambio humanitario. Pero la paz no fue posible en ese gobierno y empezamos muy temprano con la convicción del presidente Santos de hacer la paz. Usted recordará, yo hice la ponencia de la ley de víctimas donde se reconoció el conflicto, después presenté como autor el marco para la paz en el año 2012, después el referendo y el plebiscito por la paz, que son leyes de autoría mía, y luego fui el coordinador del acto legislativo por la paz. Hace seis años presidio la Comisión de Paz del Congreso, recorrí el país escuchando a las víctimas, de manera que había un acumulado de compromiso y de amor por la posibilidad de la paz, de esperanza, que seguramente determinó que el presidente Santos, en la fase final del proceso y con su entusiasmo desbordado y sus ganas de que eso avanzara, me pidió que yo me involucrara como negociador plenipotenciario y fue una experiencia maravillosa, espero haber sido útil. Ese es el motivo principal. Le iba a decir esto, usted tuvo una gran relación con el presidente Uribe y hasta el punto que creo que lo llamaba el senador compadre. Somos compadres. Y entonces, ¿cuál fue el rompimiento? ¿Por qué? Bueno, primero yo sigo teniendo una relación personal con él llena de afecto. Yo digo que él es como esos padres bravos y curiosos, a veces los papás se equivocan, pero él es una especie de padre bravo, pero que trata de acertar y de cumplir. Me entristece que se haya equivocado en esto, que le niegue la posibilidad a la paz, que diga lo que no es cierto ahora, por ejemplo, que se pueden renegociar los acuerdos. Eso es falso. Si el pueblo colombiano dijera que no, el domingo del plebiscito fracasó la paz y tal vez otro gobierno dentro de 10 años y 20 mil muertos pudiera obtener un acuerdo mejor. Pero a pesar de eso yo sigo teniendo una buena relación con él. El día en que definitivamente nos distanciamos fue el día que yo radiqué la ponencia de la ley de víctimas cuando reconocí el conflicto armado, porque para reconocer las víctimas había que reconocer el conflicto. Y el presidente Uribe siempre negó el conflicto. Acuérdese que decía que aquí no había conflicto, sino amenaza terrorista y que lo único que había que hacer era combatir y dar de baja a los terroristas. Entonces la única manera de dialogar es si se reconoce el conflicto y por eso tuvimos éxito en la paz. Una pregunta también de tipo personal, ¿usted ha sido víctima del conflicto armado? Pues tristemente yo creo que no hay una sola familia colombiana que no tenga una historia o conozca una historia. La mía sí, pero no tiene digamos nada de sorprendente. Yo soy hijo y nieto de campesinos desplazados de la violencia. Mi abuelo lo desplazaron del Tolima y buscando futuro con su pequeña familia en la época de la guerra liberal conservadora lo asesinaron en la vereda El Palo, en Caloto, por líos de tierras y de política en esa violencia sangrienta de los 40 o 50, un año después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Senador Roy, ¿por qué hay una dinámica tan fuerte a favor del no, siendo que el sí hasta ahora demuestra que va a ser mayoría? Bueno, todavía hay algunas personas que están en el no porque tienen miedo, porque les han llenado de dudas y de inquietudes. Les han dicho mentiras, les han dicho que se va a acabar la propiedad privada, que le vamos a entregar el país a las FARC, que va a venir a gobernar Maduro. Todo eso es falso. Lo que hay que decirles a esas personas es su voto puede acabar con la guerra, puede desarmar a las FARC. Si usted vota no, pues las FARC no se desarman. Lo que quiere decir que usted o alguien vote no es que quiere que las FARC sigan armadas. Eso es todo lo que se decide el domingo. Ya que usted habla de eso de la propiedad privada, es la oportunidad. Aquí en el Valle del Cauca hay una inquietud grande con los propietarios de tierras, de que se las van a expropiar, de que se las van a quitar. Hay un temor en el Valle del Cauca. ¿Usted da un parte de tranquilidad? Claro, esos son miedos infundados. Mire, el fondo de tierras, que son 10 millones de hectáreas, 7 millones de hectáreas son de los actuales campesinos en todo el país que viven en ellas y que no tienen formalización de la tierra, porque no hay catastro rural. Eso hay que hacerlo con FARC o sin FARC. A nadie le van a expropiar la tierra. Por supuesto que hay narcotraficantes y mafiosos a quienes se les va a explicar la extinción de dominio. Y hay terrenos baldíos que deben servir para proyectos agroindustriales. Al contrario, nuestros empresarios del agro Vallecaucanos tienen la oportunidad de oro para invertir en medio país que ha estado excluido de la producción por el conflicto y que ahora puede diversificar su producción. Los empresarios de Vallecaucanos sí saben hacer agroindustria y la van a hacer en este nuevo país de la paz. Pero usted le manda un mensaje de tranquilidad a ellos, de que no les van a explotar la tierra. De total tranquilidad sobre eso y de otro fantasma que les han mentido. Y es que hay un tribunal que los va a meter a la cárcel. Falso. Los empresarios son en su inmensa mayoría gente decente. Aquellos que fueron víctimas de la coacción o del chantaje, pues son víctimas, no son culpables. Y si alguno hubo que fuera determinante en una masacre o en un asunto paramilitar es porque ya está encartado en los tribunales de justicia y paz. Inclusive para esas personas la justicia transicional lo que ofrecerá será una solución. Se puede quedar en la justicia ordinaria, nadie lo obliga. Otra cosa que hablan mucho y que quiero así en lo más rápido posible, una suma y resta de cuánto vale la guerra y cuánto vale la paz. ¿Y con qué vamos a financiar ese por conflicto y con cuánto vamos a financiar la guerra? Cuéntenos. Mire, nos cuesta 27 billones al año la guerra, 77 mil millones diarios. A propósito del subsidio educativo que se le da a los guerrilleros para que no se vuelvan delincuentes comunes y se reincorporen a la sociedad, usted puede hacer a ojo de buen cuber una cifra grande. Durante 24 meses los 10 mil guerrilleros pueden costar 240 mil millones, dándoles apenas 620 mil pesos mensuales. Esos son 7 días de guerra. O sea, con 7 días de guerra usted financia todo lo que cuesta la paz y llevamos 52 años de guerra. Bueno, Roy, no quisiera irme sin hacerle una sugerencia a usted. Usted ya fue precandidato o candidato a la gobernación del Valle. Me acuerdo de esa campaña que estuvimos. ¿Por qué en un acto realista político? Creo que no se meta en la precandidatura presidencial. ¿Por qué más bien no vuelve y ya es candidato a la gobernación del Valle? Donde creo que tiene muy buenas probabilidades de ser gobernador. Muchas gracias por los deseos, Poncho, pero ni una cosa ni la otra. Aquí mi único interés y dedicación exclusiva ahora es ganar este plebiscito, el sí a la paz y luego implementar los acuerdos. Perdón, pero yo le estoy hablando dentro de tres años. Lo de presidencial es en el 18, lo otro es para la próxima gobernación más real. Hay una preocupación mayor que esa. Y es que la paz no es completa si no se logra la paz también con el ELN. Yo, en lo que pueda ayudar en la construcción de la paz, lo voy a hacer con mucho gusto. Esto no es un asunto de ambiciones personales. No se trata de Santos, ni de Uribe, ni de los guerrilleros. Se trata del destino de Colombia entera. Un país que debe aprovechar la paz para aprovechar las grandes oportunidades que vienen con ella. Lo demás son ambiciones personales. Le voy a hacer un chiste a propósito aquí en privado, solo con sus televidentes. Esas candidaturas precoces, como otras cosas precoces, dejan insatisfecho a todo el mundo. No es hora de hablar de presidenciales del 2018. Bueno, ya oímos entonces que las aspiraciones del doctor Roy Barrera es la paz. Por ahora nada de candidaturas ni presidenciales ni de gobernación. Muy buenas noches, sigan con la doctora Ángela y a usted, doctor Roy, muchas gracias. Y espero una entrevista para el post-conflicto. Me parece muy bueno. Para el post-plevisito nos citamos aquí para analizar los resultados. Para el post-plevisito para que estemos a analizar. Y ahí le hablo de política del 2018. Ah, bueno. Muchas gracias, doctor Roy. A ustedes, muy buenas noches. Peluquería Carlos Enrique, profesionales y especialistas en maquillaje, blower, corte, alisado con queratina, entre otros. Encuéntrenos en la carrera 34, número 341, Barrio San Fernando, frente al Parque del Perro. Separe su cita al 556-1290-556-1310, Peluquería Carlos Enrique. La Asociación de Mujeres Cabeza de Familia apoya, capacita y educa en la formación para el trabajo a la mujer y su familia con seminarios, cursos y talleres, gastronomía, educación ambiental, asesorías jurídicas y psicológicas, carrera cuarta, número 576, teléfonos 881-1484, 311-728-1952, 314-718-6942, asomucafcali.com. Visiten a Chira, uno de los 10 finalistas en el 2016 de los Premios Mundiales de Hábitat, reconocida internacionalmente como Mejor Práctica. Conozca el baño seco y compostero, la cocina solar, la fuente de la Pachamama. Asista a una velada a la luz de la luna, piérdase en el laberinto, vea cómo funciona una bici ducha, aprenda cómo se hace el papel hecho a mano y los juguetes de desecho reciclados. Disfrute de una noche en familia en la ecualdea, conozca los proyectos productivos que constituyen la columna vertebral de esta ecualdea de mujeres, saboree los mejores platos vallecaucanos, haga sus reservaciones con anterioridad, atendemos congresos, grupos y colegios. Visite nuestra página web www.nachirarrayalcentroecualdea.org. Corregimiento del Bolo Alizala, a pocos metros del Parador, Alaska. Telefono 883-7855, 316-225-5349 y 316-320-9470. Continuamos en el Ágora, un lugar de encuentro, el sí o el no, la encrucijada del alma. Roy, hablando un poquito de lo que va a ser el posconflicto. ¿Usted nos explicaba en algún momento que era aquellas personas que toda la vida han vivido acuartelados, que prácticamente no saben manejar dinero, que no han vivido en sociedad de verdad, como lo sabemos nosotros, que no tienen un puesto, que no tienen que les den un alimento, que siempre han comido con campana, para decir así. ¿Usted cree que esta persona ha pensado si sería del caso tener una especie de ciudadelas de ciudadelas ecológicas, donde inviten a las familias de estas personas, los que tienen familia y los que no tienen, para que ellos puedan generar algún tipo de vida comunitaria, como una especie de condominios o de ciudadelas ecológicas, como la que existe en este momento en el Bolo en Palmira? ¿Sabe, Ángela, que felicito porque asesores internacionales de lado y lado, inclusive asesores de las FARC han planteado ideas como la suya, porque la pregunta que se hacen las personas que van a dejar los fusiles para siempre es qué va a ocurrir el día después, para dónde me voy, de qué voy a vivir, qué voy a comer. Y uno podría decir que es problema de ellos, si fuera irresponsable y decir, bueno, para eso eran guerrilleros, que cojan camino para donde puedan. Si uno los abandona a su destino, pasa lo que ocurrió en Centroamérica y es que terminan en la tentación de pandillas, de vacrim, de delincuencia común. A todos los colombianos nos interesa que el proceso de reincorporación a la familia, a la sociedad, salga bien. Y proyectos como ese, proyectos agrícolas, proyectos comunitarios, asociativas, granjas familiares, granjas cooperativas, van a ser muy útiles para que esas personas se encuentren en un lugar en la sociedad y están previstas en los acuerdos. Eso va a salir bien. Bueno, como efectivamente ya existe un modelo que existe en Palmira, que sigue funcionando, que es un modelo de una ecualdad manejada por mujeres, sería interesante que esto lo tuvieran en cuenta porque de pronto no ha tenido suficiente perfil para que sí se sepa que en Colombia sí existe ese tipo de modelo. Hay que conocer el bolo, el proyecto del bolo. Bueno, muchísimas gracias Roy. Verdaderamente que pues les deseamos muchísima suerte y no solamente a ti, pero también al país, al país que tiene esta oportunidad de decirle que sí a la paz. Bueno, pues ojalá y recuerden, el próximo domingo con su voto usted puede salvar vidas, puede parar una guerra, puede su voto desarmar a las FARC. Dele un chancecito a la paz. Puede cambiar la historia de Colombia el domingo. Usted tiene el futuro de la patria en sus manos. Muchísimas gracias y continúen en su canal Telepacita. Con el patrocinio de Titan Intercontinental, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Usted puede enviar y recibir dinero de manera segura, ágil y oportuna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!